Y el amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Bailando Para olvidar tu querer, negrita Para dejarte de amar, vidita Y voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Y dice Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Para olvidar tu querer, negrita Para dejarte de amar, vidita Y voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Y si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Y dice Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Y el amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el asiento Quema, quema, quema Ay, como la arena en el asiento Quema, quema, quema Poco, poco, poco me has querido Poco, poco me has amado Y al final todo ha cambiado Eugenita de mi amor Poco, 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 poco me has querido Poco, poco me has amado Y al final todo ha cambiado Eugenita del amor Nunca digas que no Nunca digas jamás Son cosas del amor Cosas del corazón Canción y bueno para cantar Canción y salga para bailar Para bailar Poco, 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 poco me has querido Poco, poco, poco me has querido Poco, poco me has amado Poco, 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 poco me has querido Canción y salga para bailar Canción y bueno para cantar Canción y salga para bailar